Amigos, estamos en la promo de Paz to Glory y hemos traído a un experto en fútbol alemán para que nos hable un poquito de sus preferencias de cara a la UEFA Euro 2024. Cacho, bienvenido al córner. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal? Experto en la Bundesliga, ¿no? Ya sabes, un club de Nelstuttgart, temporadón. Pues tengo preguntas rápidas para ti también de los Paz to Glory. Venga. Preguntas rápidas de Paz to Glory con Cacho01. Venga. Jugador favorito de la promo. Jugador favorito de la promo, Eder Militao. Jugador barato favorito de la promo. Jugador barato de la promo, te voy a decir... Venga, Barcola, va. Barcola SBC. Barcola SBC, pero está regalado. SBC favorito. ¿Repites Barcola o te tiras con otro? No, te voy a decir Luis Díaz. Jugador que va a tener la subida total. Pedrín. Y jugador de excepción de la promo. No digo que sea malo, pero que esperaba más. Walker. Y una carta que me ha gustado mucho, dicho Eder Militao, porque quizás sea el más top, en plan más carro tal. Pero uno que he probado y va muy bien, pero muy bien, es Dinatale. Lo piché el otro día, ese no me ha tocado, pero venga, voy a picharle para probarle. Pues a mí siempre he dicho, esos que tienen tiro de calidad me gustan y la verdad que me fue bien. Esto es todo lo que los que han salido, que están aquí en la cuenta. Claro, el Militao este es que tiene aéreo, tiene mapache, tiene infranqueable, 96 de defensa. Y encima de brasileño que se puede poner 98. No, no, claro, es que es una locura. Y encima que Militao tenía normalmente con postura baja y le faltaba alguna otra cosilla. Olvídate. El Rubén Díaz este es otro que, cuidado, ¿eh? Sí. Que con 92 de ritmo ya tela. Yo no sabía que Hagi era tan caro, que es verdad que está chetaísimo, la verdad. Y 5-5 es un animal. Pero yo cuando lo vi pensé, bueno, este es el típico Hagi que nunca es caro. Yo intento fichar siempre cada semana, probar a alguien. La semana pasada, por ejemplo, jugué con la plantilla del Madrid, con la final de la Champions, tal, no sé qué. Me fiché a Vinicius, a Bellinger. Yo quiero para esta semana hacer uno de la selección. Yo me voy a esperar a que saquen más cartitas de España. Si haces el once solo con los convocados, todos han sacado Tots, o Toti, o está Grimaldo, está Carvajal, tienes a Rodri, Pedri, que tiene la promo, Olmo también. Sí, no, no, se puede hacer buen equipo. José Lu, que está chetada. O sea, Morata es lo que no hay, ¿no? No hay un Morata especial. No, hay hielo y fuego de esos. Pero la delantera es Olmo, José Lu, Nico Williams, que no está la min, lógicamente. Y luego tienes el Zubimendi, Rodri, Pedri. Y atrás Nacho, Carvajal, Vivian y Grimaldo, y Portrilla y Simón. O sea, todos son especiales de 90 y pico de media. Chao, Cacho, adiós. Chao, un placer, chao, chicos.